Este es un ejercicio de reparto de una cantidad de forma directamente proporcional a los valores de otra magnitud. Dice este problema, que tres personas compran un billete de lotería que cuesta 20 euros. Una de ellas contribuye con 8 euros. Otro de los miembros del grupo contribuye con 7 euros. Y el tercero con 5 euros. El billete resulta premiado con 5.000 euros. ¿Cuánto corresponde a cada uno de los tres? Las magnitudes que intervienen son... La aportación a la compra del billete, que hace cada persona, vamos a denotarlo por X. Aportación... A la compra del billete. Y denotamos por Y la otra magnitud, que es parte del premio que se percibe. Como la proporción entre X e Y es directa, porque cuanto más se aporte, más se va a percibir. Es una proporción directa. Entonces podemos plantear lo siguiente. Podemos plantear, por tanto... La siguiente cadena de igualdades, que son tres proporciones. Esto tiene que ser igual a una constante, que es la constante de proporcionalidad. Primero vamos a determinar la constante de proporcionalidad, C. Determinemos el valor de la constante de proporcionalidad. Esto es lo primero que vamos a hacer, C. Porque una vez hayamos determinado C, entonces el segundo paso consistirá en... Enlazando cada una de estas igualdades con el valor de la constante, vamos a ir despejando Y sub 1, Y sub 2 e Y sub 3. Por la propiedad de las razones aritméticas equivalentes, la igualdad entre las tres razones aritméticas equivalentes, es decir, iguales, como se cumple que Y sub 1 partido por X sub 1 es igual, lo vuelvo a escribir, igual a Y sub 2 partido por X sub 2, igual a Y sub 3 partido por X sub 3, Entonces, también debe cumplirse que esto debe ser igual a la razón aritmética que se construye sumando los numeradores de las tres razones partido por la suma de los tres denominadores. Una vez hayamos determinado esta constante, como decía, vamos a ir escribiendo las tres igualdades y despejando las Ys. Entonces, tendremos que Y sub 1, como X sub 1, X sub 2 y X sub 3 son conocidas, pues tendremos que Y sub 1 es C por X sub 1 Y sub 2 será C por X sub 2 y Y sub 3 será C por X sub 3 Vamos a ver cuánto vale C C es La suma de Y sub 1 más Y sub 2 más Y sub 3 es el premio y el premio es de 5.000 euros Y la suma de X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 es igual a 20 euros Haciendo este cálculo vemos que este 0 se va con este otro la mitad de 500 es 250 Esta es la constante de proporcionalidad Entonces, viniendo aquí abajo tenemos que Y sub 1 es en lugar de C ponemos su valor 250 por 8 y esto nos da 2.000 euros Y sub 2 será 250 que es la constante por 7 y esto nos dará 1.750 euros Y Y sub 3 pues lo propio C es 250 por X sub 3 que es 5 y que nos da un valor de 1.250 euros Esto es lo que percibe cada una de las tres personas El que ha puesto más el que ha aportado más dinero lógicamente tiene que percibir más Y así es Este es el que percibe más Este es el segundo porque puso 8 euros El segundo puso 7 y el tercero solo puso 5 Por lo tanto es el que menos percibe de los tres Comprobación Debemos ver que 2.000 más 1.750 más 1.250 es igual a el premio total que son 5.000 Y así es 2.750 más 1.250 es 3.000 Y 3.000 más 2.000 son 5.000 2.250